México, España, Costa Rica. Esos trajes llamaron la atención en la Zumbatón que se realizó este miércoles 12 de octubre en la actividad que organizó la Municipalidad de Pérez Celedón para conmemorar el Día del Encuentro de las Culturas en Nuestro Cantón. La idea era que las participantes mostraran sus trajes de diferentes culturas, mientras realizaban la rutina de Zumba. Excelente, excelente. Es un desestrés inmenso. Yo tengo dos meses de pensionada, soy educadora, bueno, era educadora y aquí vine a encontrar mucha alegría. La convivencia con las compañeras y mucho más. Había más opciones, pero a la última hora aproveché lo del 15 de septiembre. Muy bonita y ahora es un tiempo que yo ya estoy jubilada, entonces aprovecho para venir acá. La vestimenta, descríbamela un poquito. ¿La hizo usted? La enagua de hojas, sí, la hice yo, la cosí, aquí arreglé un poquito la blusita y las plumitas y la pintura que no puede faltar. Ah, muy bonita, muy bonita y bonito que nos apuntamos, ¿verdad? A venir así. Porque, ay, yo decía, yo quiero llevar algo, pero no sé qué, en eso me acordé que me habían traído esto y me lo puse. No sé ni de qué será, pero está muy bonita la actividad. Las dos cosas, ¿verdad? Celebramos el encuentro y hacemos deporte. Es bonito porque es algo cultural, ¿verdad? Que me, bonito vea como esa señora que viene vestida de andaluza, me dijo. Y digo yo, está bonito, ¿cómo se le ocurrió vestirse de andaluza? Está bonito el asunto. Estimular las culturas. Yo me vestí un poquito similar a Valencia, de España, en honor a una amiga que tengo muy querida. Entonces, me parece muy buena esta actividad. La respuesta fue muy positiva y se logró hacer una actividad entretenida y sin dejar pasar una fecha importante. Primero que todo, no podemos dejar de pasar desapercibido una actividad tan importante como es el encuentro de culturas. O sea, la idea es, o sea, esta actividad tiene como objetivo establecer un carácter pluricultural y multietnico en el pueblo costarricense. Y de qué mejor manera, si no es practicando el deporte. Entonces, aquí lo que tratamos es como hacer una fusión. Deporte, recreación, baile, encuentro de culturas. Entonces, la Municipalidad de Pérez Celedón se preocupa por dar este tipo de actividades a toda la población. Tratar de que la gente venga, disfrute, aproveche un rato agradable. Y como ustedes lo logran ver, la participación de ellos es increíble. Tenemos personas que vienen de diferentes culturas. Tenemos, por ahí se ve una señora que viene vestida haciendo alusión a México. Tenemos Perú, tenemos indígenas como tal, tenemos americanas. Esta Zumbatón se desarrolló en el Polideportivo de San Isidro del General.